Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Dishonored Vamos a continuar la historia, yo creo que ya dentro de poco lo que vamos a hacer va a ser terminarla Lo que no me acuerdo ahora mismo, como sabéis he estado fuera, he estado en Japón 11 días Si no habéis visto el vídeo de ayer, lo tendréis en el canal, si me acuerdo lo pondré aquí en la descripción Y bueno, ahí es donde explico más o menos sobre el viaje, sobre un poquito mi experiencia, mi vivencia Bueno, perdonad, si queréis leerlo, vale, ahí, lo pausáis y perfecto, lo podréis leer Así que nada, quiero acabar este juego ya, la verdad es que me tiene intrigado que el de Paracorvo Creo que lo que vamos a tener es una segunda parte dentro de poco Bueno, yo diría que para el año que viene el E3 será anunciada Porque la verdad es que se merece una segunda parte Aún no sé cómo acaba, pero ya sé que se merece una segunda parte Siempre me lío con esto Pues si, aquí veo los peces esos que me mataban, ¿no? Vamos a tener que ir a piñón aquí Vale, creo que hemos... A ver, ¿cómo era esto? Ah, claro, 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 pasamos por aquí debajo Y si os acordáis, esto nos mató una vez, me parece Y bueno, luego dimos toda la vuelta Y acabemos en este lado de aquí Así que... perfectísimo, ¿no? La voy a desactivar Porque nunca se sabe, ya sabéis que... Soy bastante propenso a liarla Pues lo que dije también en el anterior vídeo Es que procuraré... No sé si subiré un vídeo cada día Intentaré hacerlo así Ahora mismo estoy bastante ocupado Me tengo que empezar a buscar faena Porque ahora mismo mi situación Está bastante mal No quiero amargaros con ella Así que, bueno, tampoco importa mucho Estamos aquí para divertirnos Pero quiero que sepáis que puede ser que algún día no tengáis vídeo Porque principalmente estoy en otro lado Buscando trabajo O simplemente no estoy en casa Y por eso mismo también Quiero variar un poquito el contenido Como ya dije en el vídeo de ayer Seguir en el exterior Ir al interior Como dije ayer Se me comentó que con Far Cry 4 Fue un poquito pesado Porque siempre jugaba lo mismo Entonces quiero variar un poquito Intentaré hacer cada vídeo que suba Que sea diferente al anterior Es mi idea Pero ya sabéis que en este mundo Pues no siempre Puedes hacer Lo que quieres Siempre sale Siempre sale un poquito al revés todo Pero bueno, no pasa No pasa absolutamente nada Estoy mirando si la configuración Porque la GoPro Tengo que encenderla de una manera No puedo conectarla al ordenador Y que se vea y que lo grabe La del gato El Game Capture No preguntéis por qué Porque ya con lo que vale la GoPro Ya podrían hacer algo Algo así para poder Conectarla a tu ordenador Uf Espero que no me pillen Vale Hemos llegado Voy arriba Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma A la más mínima Tiene que dar la alarma Yo no tenía una gallesta Ah, lo que no tenemos son virotes Lo que no tenemos son virotes Tendría que haber comprado virotes Madre mía Creo que la vamos a liar aquí un poquito Lo que vamos a hacer es Usar esto Aquí tenemos a un enemigo Ahí está el otro Vamos a intentar entrar un poquito con sigilo ¿No? Será la cuestión Si aquí tenemos rotas Porque aquí creo que Si no entramos con sigilo Lo vamos a pasar bastante mal ¿Me atacarán o no me atacarán? No, parece que no me ataca Parece que no me han atacado Vale, no pasa nada ¿Vida? Creo que teníamos poca vida también Bueno, ahora tenemos dos Así que estamos en menos peligro ahora Uf Está sintiendo Está haciendo aire Si sentís un ruido raro Es porque Tengo las dos puertas ya abajo abiertas Entonces la corriente hace Hace de las suyas Ya sabéis como es la corriente También me han dicho que La cámara la GoPro graba La GoPro graba en panoránico Tenéis que tener en cuenta eso Hasta que no tenga una No No, 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 no O sea que no me compré Lo que viene siendo la webcam Serán ratas Serán ratas Están en todos lados Ven aquí, ven Acércate un poquito más O date la vuelta Si te das la vuelta Vas a morir como Vamos Un bellaco Entre terribles sufrimientos Como hay que al red No puede ser No, no deis la alarma Sobre todo No deis la alarma Tengo que desactivarla Estaba pensando en Bioshock Y en vez de apretar La cruceta hacia la derecha Apretar o la redonda Ay, para curarme Madre mía No sé que me pasa con este juego Con este juego La palmo todo el rato O sea es inevitable Es algo que me supera Me supera la verdad Así también he subido El volumen del micrófono Así que si Si lo oís demasiado fuerte Esta vez en este episodio Pues lo bajaré para el siguiente E iremos jugando así Porque me dijeron Que en el anterior En el de Bioshock Se me escuchaba muy bajito Y realmente cierto Se me escucha muy bajo No sé por qué Porque el micro Lo tenía bastante bien Lo tenía configurado Como siempre Así que no sé ¿Qué está pasando ahí abajo, general? No se ha informado De ningún problema Los regentes Vale No me importa Dobla la guardia Triplícala Asegúrate de que todos Hagan lo necesario Sí, los regentes Ya que el tejado es seguro Debería quedarse En la sala de seguridad Ah, pues esto es el torturador No queremos que lo molesten Sí, encárgate de eso Voy arriba Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma Ahí tenemos la jeringuilla Sí, la vamos a coger igualmente Hostias 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 Vale, no me ha visto Perfecto Perfectísimo Ya sabéis que me pongo muy nervioso Con este juego No sé No sé por qué Pero Esto es ridículo Estúpidas ratas Oeste Está lleno Es que hay Elixir Menuda mierda Bueno, realmente Si jugamos con calma Es bastante fácil Pero como sabéis Soy tan nervioso Que voy a saco Y la liamos Y ya sabéis Que al sigilo No es mi punto fuerte ¿Crees que te darán Tu propio pelotón Tras lo de anoche? Es bastante posible Vale No, tienes que abrirla No mirar por la cerradura Así ya sabéis Lo que hay dentro Tampoco hay gran cosa Hay una jeringuilla De estas allí fuera Anda las ratas ¿Hacia dónde van? ¿Van a atacarlos? No, no Es como que desaparecen Ese me representa Ahora mismo Un gran problema ¿Me verás Si me pongo aquí? Con suerte No me ve ¿No? Si me ve Si me ve Si Y corre Que tonto ¿No? Y me falta un tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío este? ¿Y esto? Tú Sabía que vendrías A por mí Asesino Pero pierdes el tiempo Mis hombres son disciplinados Y Dan Wall Tower Es la estructura Más fortificada De la ciudad Los guardas Están en camino Para cerrarte el paso Tanto si luchas Como si huyes Da igual No saldrás De aquí Con vida Esto es un Puede ser que sea Un momento épico Épico Dejándose la máscara Morías preguntándote Quién soy Quitándote la máscara ¿Me recuerdas? Corvo Corvo Tú 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 eres el Enmascarado Que hemos estado buscando Sí, bet Sí, señor Bueno, no importa No me puedo creer Que hayas vuelto aquí Esta noche Podremos Vamos a atar los cabos sueltos. Esta vez, corvo, no vas a poder erudir tu segura ejecución. Yo me encargaré de ello. Vas a morir, bitch. ¿Qué vería en ti la Imperatriz? ¡Que vengan más! ¡Romearlo! Parece que sí que la hemos liado. ¡No! ¡No! Hostia, sí que la hemos liado. Todo, tío. Tiene la maldita la... Es que no tengo... Lo malo es que no tengo virotes de baile. Bueno, pero tenemos balas. Algo... No, no. No puede ser. Hostia, tengo vida, tengo vida. Tengo vida, tengo vida. Uff. No. ¿Me quedan balas? ¿Ya la pico? ¿Cómo es silencio? ¿Cómo es silencio? ¿Cómo es silencio esto? Vamos a morir aquí como tontos. Es por... Es por la maldita... Tontería de... De, 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 de... No, no puede ser. Es que es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque viene tanta gente de golpe que no... No puedes. Es que no puedes. Y no se me ocurre nada mejor que... Que, que, que hablarle a... A tontaina este en la tele. Y ahí es cuando... Ahí es cuando le hemos liado. Ese es... Es el punto... El punto... ¿Cómo se dice? Punto ácida no. El punto... El éxtasis de... De, de, de las situaciones. Madre mía. Por cierto, si sentís algún petardo... Es que aquí, bueno... San Juan, ¿no? Aquí en toda España, digo yo. Así que no os asustéis. ¿Qué está pasando ahí abajo, general? Está pasando... No se ha informado de ningún problema, los regentes. No me importa. Dobla la guardia. Triplica. Asegúrate de que todos hagan lo necesario. Sí, los regentes. Ya que el tejado es seguro, debería quedarse en la sala de seguridad. Mis hombres y yo evitaremos que lo molesten. Sí, encárgate de eso. Tenemos que evitar a toda costa que suene la maldita alarma esa. Voy arriba. Mantén la zona segura y a la más mínima señal da la alarma. Sí, señor. Ya estáis. Si suena la maldita alarma, la hemos liado muy gordamente. Sigilo. Es que... Es lo que digo. Empezamos con sigilo, pero no... Saquear. Ala. Saqueado. ¿Y tú dónde vas a ir? A ver. Este se supone que va a algún sitio. Porque luego lo he perdido de vista. Y no sé dónde. Por aquí debería haber alguien de guardia. Ya estáis. La pregunta es, ¿cómo me cargo a este? Este es el que me preocupa. Esto es ridículo. Estúpidas ratas. Peste. Perfecto. ¿Qué está pasando ahí? Vale. Otro perfecto. Bala normal. Vale. Ese es el que nos hemos cargado antes. Vamos a desactivar la maldita alarma. Que no suene. Que no suene. Vamos, porque si no... Y aquí tenemos el cuarto. Seguramente aquí tengamos. Para desactivar lo que viene siendo... Vale. La puerta está eléctrica. Uf. Dios. Me ha pegado un calambrazo parece, ¿no? Aquí tenéis. Necesito malditos virotes de ballesta. ¿Dónde consigo yo virotes de ballesta? Ahora. Me está marcando que le quedan 19 minutos de grabación a la GoPro. Interesante. Vale. Este es... Está mirando. Uff. Cómo me gusta jugármela. Me encanta. Creo que esto es el final del juego y me parece que la GoPro nos va a dar problema. Revolver. Tenemos que investigarlo todo. Hostia. Hay un tío. Hay un tío. Vale. Perfecto. Hostia. Hay otro ahí. Me cago en su prima, tío. Me cago en su maldita prima. A ver qué hay por aquí. Tos cagocitos. A ver. Si me dan virotes de ballesta hemos triunfado. Porque le pego un tiraco. Plumas de gorrión. ¿Qué río? Plumas de gorrión. ¿No? No sé. No es que me aporten gran cosa. Las plumas de gorrión. Llave de la sala de seguridad. Vale. Mira. Tenemos una llave. Eso que nos llevamos. A ver. Aquí dentro. Ah. Vale. No. No fastidies, tío. Vale. Hemos dado como que una pequeña vuelta. Esos dos me preocupan y mucho. Vamos a ir aquí abajo. Es una doncella. Bueno, a mí me cargo a una doncella. Y es dócil como un cordero. Llévale su comida. ¿Viste dónde lleva? Ah. Al principio del todo. Vale. Bueno, estamos abriendo. Estamos abriendo puertas. Así que. Está bien o no. Ni siquiera. Ni siquiera ha visto el cadáver de esta, eh. Madre mía. ¿Y el hombre este? Que había un hombre hace un momento. No sé. A ver. El medio espiritual le pillaron. ¿Cómo se usaba? Ah, es cuadrado. Ahora. Madre mía, puedo usarlo. Comer. Comer. Vale. Si recobramos vida y luego estamos... Luego estamos a... Botiquines. O como se llaman. No sé como se llaman aquí. Herramientas para circuitos. Vale. Eso es lo que nos faltaba antes. Y por eso nos ha pegado el chispazo. Que no me acordaba. Que si no tenías pues no... No servía de mucho. Ya estamos aquí abajo. Bueno. Pues parece que ya hemos terminado aquí. Hostia. Esto es lo que quiero yo. Estos son los que más me preocupan ahora mismo. Espérate, 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 espérate. Hostia, es que viene la doncella. Que viene. Que viene la maldita doncella hacia aquí otra vez. No jodas, tío. Va, nos la cargaremos aquí. Fuera, hombre. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es ir por arriba. Iremos por arriba. Vale, vale. ¿Ves? Esto no había caído yo. Ay, si es que... La cuestión de los fuegos realmente es... Mirar siempre todo. Si tú miras... No hay mayor problema. Aposentos del torturador. Un poco agarrados. Ahí no hay nadie. Es que ahí creo que hay una puerta. Quizás, con un poquito de suerte, esta puerta llevará al mismo sitio de aquí, ¿no? Esto es un retrete. Y parece ser que en este retrete no hay absolutamente nada. Y el libro aquí... Bueno, vamos a leerlo por si lo queréis leer vosotros. De lo largo que es, no creo que ni que lo miréis. Ahora, es bastante posible. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Asesinato, oye... Te vi... te pillé. Mierda. Mierda. Mi... Están todos ahí, me quedan todos que están bajando, tío, que están bajando Que están malditamente bajando, tío No acabes de bajar, maldito No acabes de bajar Menos mal, chicos Aquí hay que bajar ese y pillamos, pero como nunca hemos pillado antes Ahí se va Lo tengo que matar, ¿no? Matar al torturador, sí, lo tenía que matar Madre mía, lo tiene aquí enganchado con un acción Madre mía, si no tiene... Madre mía, lo tiene descuartizado Lo tiene súper descuartizado ahí Vale Hay una runa aquí Aquí estás, corvo Tras las altas murallas del bastión de tu enemigo ¿Qué estampa más impresionante ofreces camino a tu enfrentamiento con el Lord Regente? ¿Cómo pondrás fin a su reinado? ¿Con verdad o con sangre? No es un hombre fácilmente accesible Si hubieran custodiado así a la Emperatriz ¿Qué distintas serían ahora las cosas? ¿Es venganza lo único que buscas? ¿Tienes otro plan en mente? ¿Reestablecerás el orden? ¿Areglarás todo y coronarás a una nueva Emperatriz? ¿O sumirás cruelmente a todos en el vacío? En ambos casos Espero divertirme Creo que la cuestión será reventarlos a todos, ¿no? Yo creo que sí Oh, cariño, cariño Abajo en el chotano que lugubre ¿Por qué no vives a verme? ¿Has visto aquí? ¿Lo hicimos gritar verdad? ¿Ven de visita? ¿Te haré otro regalo? ¿Tallado y reluciente? No es que dejes mucha conversación La verdad Pero me encanta verte trabajar Vuelve y te contaré historias Y menudas historias Tu querida abuelita Madre mía Le estaba pegando ahí con el fuego Madre mía Torturador Es que las torturas antes eran Bastante Bastante chungas, podríamos decir He leído sobre cada una que Uff Te pone los pelos como vamos Cuidado, tenemos a alguien merodeando Vamos a entrar aquí Ojalá me lo puedo cargar desde aquí Perfecto Vamos a cargarnoslo pero directo Con un poquito de suerte Alguno de estos nos dará Pirotes de ballesta Con un poquito de suerte Porque es lo que necesitamos La suerte Lo dudo bastante Que nos den aquí Venga, perfecto Recoge, nada Nos da revolver Y este que nos ha dado No nos ha dado nada El mangonazo Encima Encima que le hacemos el favor De mandarlo al paraíso Donde narices se vea Cuando uno muere Ah, que desagradecidos que son Aquí, ¿no? Ah, aquí, esa Vale, vale Ahí es donde hemos matado A la doncella No vamos a bajar No vamos a cometer Ese Ese acto de tontuna Y este, ¿dónde está? Está dando toda la vuelta Parece ser, ¿no? Creo que sí Era por aquí Sí, era por aquí No, era por aquí Cuidado, tenemos a alguien Me rodeando No, no me pilles No me pilles Me pongo en tensión máxima Es que no, es que no No lo puedo evitar Vale, sigamos Hay un perro ahí, tío Pues sí que está fuertemente Protegido esto, ¿no? Al tejado Y puesto de control De transmisiones ¿Hay algún sitio para subirse Por arriba? No No puede ser No Me ha pillado el perro El maldito perro No puede ser Un acceso para el que mate A este tipo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No puede ser No puede ser Es que encima Encima me quedo aquí Me quedo bloqueado No puedo pasar Imposible Chicos y chicas Esto tiene que ser un sigilo Pero Un sigilo de esos suculentos ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que refiero, no? O sea, que no te vean Vamos Bueno, realmente me ha visto El perro de las narices Si no llega a ser por el perro No Hubiéramos podido haber continuado Lo que nos hace falta es Virotes Si tuviéramos virotes Podemos matarlos a distancia Y nos solucionaría Bastante las cosas Pero claro ¿Dónde conseguimos ahora Malditos virotes? Quizás fuera de cámara Vuelva No sé si puedo volver Bueno, mira Se ha guardado Se ha guardado bastante bien aquí Se ha guardado justo en el punto De coger la Y ha ido a lo loco ya ¿Pero qué haces? Se ha podido la pistola, tío He cogido la maldita pistola ¿Y si vamos corriendo a piñón? No puedo ir por ahí ¿Qué hago en todo, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué narices es eso? ¡Madre mía! Dependencia es el Lord de la gente ¿A qué voy a saco? Y nos lo pasamos Hostia, no puedo ir por ahí Hemos vuelto atrás del todo Me cago en... Me cago en todo, tío Hemos vuelto aquí como tonto Y no puedo subir Y no puedo volver a subir No puede ser Bueno, al menos nos hemos cargado Bastantes enemigos por el camino Nos hemos llevado unos cuantos ¿No? Para normal ¿Esto qué es? Bueno, pues La verdad es que Tampoco está tan mal Porque nos hemos cargado Un puño de enemigos Y hemos avanzado Así que Perfectísimo Aquí es donde hemos muerto antes A ver Sí, vale Pues lo que voy a hacer Chicos y chicas Vamos a dejarlo aquí La GoPro estará a puntito Ya de dejar de grabar Bueno, le quedan cuatro minutitos Así que, bueno Prefiero no arriesgarme Lo tenemos todo Todo completito Así que nada Hoy le ha tocado dishonores Mañana seguramente subiré Vale, a ver si iba a decir otra vez Madre mía Shield of Light Que creo que lo grabaré ahora mismo Porque mañana es fiesta Mi mujer está en casa Y seguramente haremos algo Y bueno No me enrollo más No quiero añadir nada más Este episodio ha sido un poquito extraño Me hemos muerto bastantes veces Hemos avanzado creo que poquito Espero que en el próximo Ya terminemos lo que es el juego Y comencemos otro Que ya tengo uno pensado Para empezar a subir Todos lo conocéis No voy a decirlo Ya os lo encontraréis Así que nada Si os ha gustado este vídeo Comentadlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejad vuestro pulgar arriba Y sobre todo compartirlo Que eso me ayuda muchísimo La verdad Un enorme abrazo Un beso Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!